Hoy más que nunca apreciamos los abrazos con nuestros seres queridos. Ahora sabemos que cada momento se debe vivir con intensidad y que en los pequeños detalles está la esencia de la Navidad. ¡Celebremos estas fiestas con responsabilidad, esperanzados en que la salud, el amor y la paz siempre nos acompañarán! Oficis te desea una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo.